¡Olé, olé, olé! ¡Cada la vida me quiero más! ¡Cuidado! ¡Pare, pare, pare! ¡No puedo parar! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Cada la vida me quiero más! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Cada la vida me quiero más! ¡Cada la vida me quiero más! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.